Coño, pues ahora que lo comentas. Estaba yo en el recreo, allí en el instituto, con unos en el descanso, y se me ocurrió. Había una polla allí en la pizarra pintada, y digo, le voy a hacer una cara. Le hice una cara así con el dedo y tal. Me parecía gracioso. Vivo a un compañero, también le pareció gracioso, y dijimos, pues vamos a pintar más pollas y ponerles caras y formas. Algo creativo, ¿no? Como cuando Picasso se juntaba con los colegas y hacían estas cosas, ¿no? Pues estamos allí él, yo y otros tres compañeros, venga a pintar pollas en la pizarra. No, una pizarra. Era por la izquierda y por la derecha está la pared pintada de verde a modo de pizarra. Pintamos todas las paredes de pollas, toda entera. Fíjate, si pintamos pollas, que había que coger el borrador para quitar otras pollas y pintar pollas nuevas. Pues estamos así, y cada vez estamos allí menos. Cinco, cuatro, tres, dos, ya me quedé yo con el otro, y digo, ¿qué coño pasa aquí? Me manda a poner el borrador, y cuando voy a poner, veo que están los otros tres compañeros así, en una esquina, con cara de acojón. Y cuando miro la puerta de la clase, pues allí estaba, el jefe de estudios mirando. A mí todo esto no me parecía mal, estaba en el recreo pintando pollas, algo normal. Pero parecía que no le gustaba, así que yo me junté con los otros tres y me quedé así que también callado. Era raro, porque el hombre estaba allí mirando y no sé, que esperaba que en algún momento dejásemos de pintar pollas. No sé, estaría allí como diez minutos viéndonos pintar verga. Y ya se le acerca el que estaba allí en la pizarra y le dice, ¿qué haces? Y el otro, pues en un acto de ingeniosidad, dijo, son marcianos. Bueno, pues a mí eso me hizo mucha gracia. Tanta que acabé llorando en el suelo, el jefe de estudio se nos llevó a todo y dice, venga, escogí a abrir un parte. Un parte es una cosa que te hacen para que vayas a tu casa luego a decir que has pintado pollas. Pero yo estaba allí llorando de risa y me decía que me iban a expulsar y tal. Bueno, al final, al rato ya fui para allá y le digo, pero ¿qué norma ha incumplido? Y dice, pues mira, uso inapropiado de material escolar, has pintado pollas, has hecho cosas que ofenden a los compañeros. Y digo, ¿a quién se está un mayor cinco pintando pollas? Y dice, ¿has hecho cosas que ofenden a los profesores? Y digo, usted le ha ofendido la polla, por favor. Bueno, pues así me dijo que había incumplido prácticamente el completo del reglamento del instituto. Al final me tuve que callar la boca y llegar a casa con el parte y decir, papá, he pintado pollas. Y dice, yo, bueno, imagínate la gilipolle. Que al fin de cuentas me castigaron allí 40 días sin recreo con una panda de palur de hijos de puta y horrible. Bueno, vamos con el vídeo. Bienvenidos, amigos, a esta nueva edición de Fripozo Responde. Sus preguntas esta vez han sido muchísimas, así que aleatoriamente he solucionado unas cuantas, intentando que no se repitan con otras que me suelen hacer. Y sin más preámbulos, vamos a ello. ¿Cuál es tu opinión acerca del sistema educativo español actual y el constante cambio de leyes orgánicas? Bla, 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 bla. Bueno, tu pregunta yo creo que la has hecho de manera retórica, es decir, te la puedes responder tú solo o se responde por sí sola. Pero por si acaso yo te respondo lo que me viene al caso, que es que me parece una mierda, me parece un mojón. No conozco a nadie y he conocido muchas personas en la vida, por lo menos unas mil personas habré conocido. Y de las mil personas creo que ninguno, ni estudiantes de magisterio, ni profesores, ni nada, me han dicho que les parezca un buen sistema. Es más, me han dicho que les parezca una puta mierda. Un mojón. Algunos por simpleza lo prefieren, pero saben que es una mierda. No sé si entienden la diferencia. Uno dice, me parece un buen sistema porque yo voy allí, pongo un test, o repito lo que ponen en el libro, me voy a mi casa y se acabó. No me implico para nada. Entonces, para mí, bien. Ahora, el sistema es una mierda. Entonces, bueno, el sistema es una mierda precisamente porque es memorizar en vez de enseñar a la gente a diseñar sus ideas, a tener un buen lenguaje. El lenguaje es con lo que pensamos. Cuando tú piensas, piensas con palabras. Si tienes pocas palabras, ya me dirás qué mierda estarás pensando. Hay gente que eso antes sabe decir, pues qué cosa hice el otro día. Mira, fui a la cosa esa y cogí una cosa. Y había un montón de cosas, pero yo cogí la cosa esa. Y no veas qué cosa me pasó. ¿Qué coño? Si no entiendes lo que dice esa persona, ¿cómo se va a entender ella a sí misma? Bueno, pues un lésico importante, dialogar, analizar, pensar en general. Y cuando ya consigues que una persona haga esas cosas, se complementa con conocimiento. Conocimiento básico, nada de irse por las ramas. ¿Cuántas veces en matemáticas se da hay trigonometría sin todavía las personas tener capacidad de analizar abstractamente esas cuestiones? O en biología de memorizar no sé cuántas cosas, cuando luego uno ni siquiera sabe si la evolución existe o ha sido odioso. Pero coño, si no tienes los pilares básicos bien, ¿a qué coño les haces memorizar más? Pilares básicos y análisis. Y en conjunto ya te dirán si puede ser memorizar más o menos. Pero hasta ahí así queda la cosa. Bueno, con eso medio te respondo a las preguntas. Asignaturas como música y estas cosas, sustituibles desde luego por informática, por alicatador, por fontanero, por astrología, por, yo sé, horticultura. Son igual de válidas. Así que yo las quitaba todas y reforzaba las bases útiles. Y si ahí ya la gente tira bien, ya les puedes, si quieres, incluso quitar las bases y ponerle todas asignaturas de mierda, así total. Siguiente pregunta. Señor Fripozo, sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres, una pizza o una tortilla de patata? Te voy a contar un secreto. La tortilla de patata no me hace especial gracia, pero sin embargo, combinada con gazpacho y la tortilla de patata, la corto y la pincho y la mojo en el gazpacho y me la como. Y es una de mis comidas favoritas. Sin embargo, el gazpacho no lo bebo, lo odio, y la tortilla de patata me parece bastante sosa e insípida, así sola. En combinación me parece la hostia. Pero pues separo nada. La pizza, pues sí, te la comes cuando te da una pizza. O coño, es algo súper grasiento. ¿A quién no va a preferir? Prefiero la pizza. ¿Qué tipo de mujeres te gustan, Fripozo? Me gustan las inteligentes, las pensativas con las que se pueda hablar, las que discurren, y con las otras no, no me gustan. No me gustan porque es un rollo. No me gusta la gente que es aburrida, no me gusta la gente que cuando la ves te habla de que se ha comprado un bolso, te habla de que si el otro día en la discoteca un tío le rozó el culo con el nabo, te cuenta lo que han hecho en el canal ese de la televisión donde meter a 20 imbéciles en una casa y no hacen nada más que tocarse la breva. Eso es un rollo. Un rollo que no es nada. No es nada interesante. No me llena con datos curiosos. No, no es nada. Entonces, eso se da más en el grupo de las mujeres. Y ojo, esto no es machista, esto no es misógino. Entiendan bien, sé que ustedes entienden bien, pero siempre viene algún gilipollas a joder con la historia esta. A las mujeres, no por sexo, no de nacimiento, no por genes, se les da una educación que por algún motivo les da menos curiosidad, la filosofía les da menos curiosidad, la ciencia les da menos curiosidad en general, como hobby y todo. Las que se dedican a un trabajo tendrán curiosidad por ese trabajo, pero en general, si no trabajan de ellos, tienen muy poca curiosidad por esas cuestiones. Y el humor lo tienen poco desarrollado en el ámbito del humor negro, del absurdo y tal. En general, el 12% que me ve desde luego demuestra lo contrario, demuestra que hay partes de las mujeres que sí se desarrollan ahí. Pero es la educación, la educación que la sociedad da cuando la muchacha, la niña, se le pone el tutú para que vaya a valer, cuando la muchacha se le pone en casa, como eres mujer tienes que ayudarme a limpiar los platos, como eres mujer quédate conmigo a ver la telenovela, como eres mujer tal. Y así es que como eres mujer, naciste mujer, te da una educación diferente a la de los hombres. Y no te puedes reír de esos chistes porque son de mal gusto, y no te puedes reír de tal. Entonces, convierten. A gran parte de las mujeres, pues, en pobres en humor y con poca curiosidad por ciertas cosas y muchas por cosas más banales y sociales como, pues, yo sé, programas de esos de televisión donde meten a 20 gilipollas en una casa y se tocan la breva y, bueno, todo este rollo, ¿no? Así que cuando encuentren a una mujer inteligente que les puede, se puede meter con ustedes en el campo del humor de este tipo o de la inteligencia en la curiosidad por descubrir cosas nuevas o por el mero interés, pues, valórenlo bien porque hay muchas que no... joder. ¿Te gustan las papitas? Me gustan. A no ser que en tu país papita sea polla. ¿Cuál crees que es la mejor película de la historia? ¿Podrías recomendar alguna serie? Joder, qué calor empieza a hacer. Vamos a ver. Ya saben que en estos temas yo nunca me decanto porque siempre digo que no hay nada mejor en nada. Y menos en el arte. Ahora, favorita. Puedes tener varias favoritas. ¿Por qué existe el favoritismo? Porque la primera vez que viste algo, la primera vez que algo te sorprendió, que una vez viste esto y sentiste ahí una cosa de estas que muchas veces la gente dice ¡Hostia! ¡Esto es buenísimo! Ya no tengo que ver nada más en la vida porque esto es lo mejor y lucharás a muerte por defenderlo. Bueno, eso ya es estúpido. Ahora, es que una cosa te transmita mucho en un momento y la guardes con anhelo y cariño en tu mente, se te cae ahí en la retina y siempre compares con esa, se entiende. En ese campo, una de las primeras películas que yo vi, que la tengo grabada ahí en la retina, y que comparo con ella, la de Donnie Darko, que ya la comenté en algún vídeo. Donnie Darko, que trata temas físicos, temas insistenciales, es una de estas películas de ¿qué coño está pasando aquí? De las de pensar cómo se dice, con un aspecto un poco lúgubre, tétrico en algunos momentos. Y bueno, la película me gustó bastante y fue de esas primeras películas que luego me dio gusto por este tipo de género, las películas de ¿qué coño está pasando? Luego, temas series, ¿qué recomiendo? Recomiendo así que se me ocurra Senfield. Senfield, que es de las primeras sitcoms y en las que se basan las de Friends, o la de cómo conocí a tu puta madre y todas estas cosas que sacan ahora. Sin embargo, Senfield, si se ponen a verla ahora, es como cuando juegan a un juego retro. Probablemente no lo aguanten porque es muy diferente y no está hecho a lo que os han convertido con los años. Es decir, Senfield es así. Una serie lineal ascendente. Poco a poco va subiendo hasta llevar un tema normal al absurdo. Las sitcoms de hoy en día lo que hacen es así. Ping, 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 ping. Es decir, un sketch, otro sketch, otro sketch, otro sketch. Ya nadie aguanta los 20 minutos para ver cómo eso llega hasta una gilipolle extrema en la que todo es muerto. Ahora la gente quiere que cada segundo de la serie alguien haga un chiste y se escuchen unas risas en la tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! Y así todo el rato, ¿no? Pues Senfield no les va a dar eso. Va a ser poco a poco va a ir subiendo hasta ser unas gilipollas absurdas. Y la propia serie tiene temporadas que cada vez son mejores. No sé por qué la retiraron. ¡Ay, cómo te echo de menos, Senfield! Mi personaje favorito es George Constanza. Suponiendo que de alguna forma se pudieran implantar nanopartículas en algún órgano humano y éstas hicieran que sólo esa parte fuera más rápida que el resto del cuerpo, ¿podría hacer que esa parte del cuerpo, si tuviese alguna enfermedad, avanzara más lentamente? Sería muy raro. Muy raro, no lo puedo concebir. También hay que entender un aspecto de la biología que la gente no suele entender. Funciona con concentraciones, no es como un ordenador, no es como un robot. En el aspecto de que no es un todo o nada, no es... Aquí llega esta molécula y la célula de repente empieza a cagar leche. No. La célula tiene un 80% de no sé qué y cuando en vez de un 80% es un 81% empieza a hacer otra cosa, cuando es un 85% empieza a hacer otra y se van modulando concentraciones de componentes para que pasen diferentes cosas. Entonces, a esto viene a que si tú metes una partícula que ralentiza el interior de la célula, la célula como célula va a dar muchos problemas, aunque sea cancerosa, porque va a tener unos receptores fuera y si va lenta por dentro y por fuera se va degradando más rápido, no los va a poder reponer porque irán más lento a reponerlo, supongo. Es que esto es una cosa muy rara. De manera que la propia célula se acabaría haciendo mierda, si unas partes van más rápido que otras. No sé si me entiende. Así que yo creo que eso no se podría hacer así de momento. Ahora, ya iremos viendo con el tiempo, aunque estaremos muertos probablemente, para cuando esto sea siquiera tratable en forma de diálogo y no en la praxis. ¿Género de metal favorito? El metal progresivo. Y mi grupo favorito, que ya es muy favorito, no soy capaz de casi escuchar ninguna otra cosa y entiendo que a casi nadie de ustedes le pueda gustar, son los Bitwindeborios también que pasan desde una música incluso popera o así muy lenta a algo que es totalmente gutural y súper vasto y bruto. Me gusta este género musical porque puedes escuchar de todo y te van pasando de géneros y de escalas y de melodías y de historias de unas a otras y es un poco la idea de que no te des mucho cuenta de cómo va pasando. Hay canciones de 14 minutos o de 18 minutos, lo que haga falta. Bueno, ese es mi grupo y mi género favorito. Me interesaría saber cuál es la manera más apropiada de ejecutar sumarísimamente a un tertuliano político de radio o televisión. Yo creo que esa manera es muy pobre. Si tú te quieres vengar, es muy pobre. Yo creo que lo que haría sería, cojo a ese tipo, mato a toda su familia, obligándole a verlo. Luego lo encierro en una habitación con una mujer. Cuando se lleven bien, le obligo a violarla. Una vez la viole, que se quede embarazada, las veces que haga falta se quede embarazada. Luego coges y a esa mujer la matas también delante suya. Y luego ya una vez crece con la niña y los tienes ahí 15 años, hasta que se encariñe mucho de la niña, coges a la niña y le cortas las piernas y luego las cortas a él y los tienes allí otro par de años así con los muñones. Luego vas y les cortas los brazos y lo mismo, hasta que sean ahí como dos piedras enrollas en un saco. Y ya, pues terminando, pues coges al hombre y todas las mentiras que dijo las pones allí. Cada día, primero un decibelio, al siguiente otro decibelio más, así hasta que les explote los oídos a los dos. Y digas, ahora tus mentiras te matan a ti y a tu hija resulta de una violación de toda tu familia que murió y de la mujer que mató. Eso yo creo que es una buena manera y además es muy larga y prolonga mucho el sufrimiento. Si en un futuro no muy lejano sus suscriptores aumentan generándole buenas ganancias, ¿seguiría usted generando buen contenido en YouTube o simplemente se convertiría en un genérico más? En intimidad y en confesión yo no creo que haga eso. No lo creo, nunca puedes decir que no, pero yo no creo que haga eso porque en la vida, te lo puede decir cualquier persona que me conozca, me he forzado por nada en lo que yo no haya creído. Cuando yo iba al instituto no me esforcé nada, no estudié nada. Me pareció una mierda el sistema educativo y sacaba un 5 en todo. Me dio una hostia a mi padre porque le saqué todo 5 en todas las asignaturas. Estudié para sacar un 5. Bueno, en realidad no estudié, saqué un 5 en todo. Seguí sacando 5 en todo, yo a la universidad 5 en todo. Una puta mierda, una mediocridad constante. Nunca me esforcé más de lo necesario porque no creía en nada de lo que hacía. Cuando he tocado el bajo he tocado mucho tiempo y me he forzado porque me gustaba, por eso me he forzado. Y cuando he hecho vídeos, yo podría hacer vídeos de mierda, pero no los hago. Me parece, no me sentiría a gusto conmigo mismo. Y si yo algún día tengo que estar mendigando la puta calle o pegarme un tiro, me lo pego. Pero vivir haciendo una cosa en la que uno no cree, lo convierte en un trabajo sufrido. Si yo ahora tuviese que coger aquí y ponerme a, venga, al Call of Duty a jugar, ¡ah, me matan, me matan! Cuando no estoy disfrutando de ese juego ni estoy dando voces de verdad, no me sentiría bien. Sería un trabajo, un trabajo insufrible como cualquier otro. Entonces, bueno, si yo de esto algún día puedo vivir de puta madre. Si no puedo, pues supongo que lo seguiré haciendo porque me gusta hacerlo. ¿Qué pasa si una fuerza imparable choca con un objeto inamovible? Bueno, yo creo que el truco aquí puede ser, primero, físicamente tiene muchos huecos. Porque así, en frase de dos renglones, no se están definiendo los parámetros. Pero bueno, una fuerza imparable no está definiendo la masa del objeto que contiene esa fuerza. La fuerza en sí, imparable, no pasa nada, atraviesa las cosas, es fuerza, no es nada. Tiene que ir un objeto con una fuerza, ¿vale? Si el objeto va con cierta fuerza y va contra un muro inamovible, para que un muro sea inamovible, se tiene que dar otra paradoja por sí misma, y es que el muro ocupe todo el espacio existente. Una fuerza imparable es una fuerza con toda la fuerza posible, es decir, infinita. Y el muro, para que sea inamovible, tiene que ser infinito, ocupar todo el espacio. De manera que tendríamos una especie como de GIF, en el que el objeto, que tiene que ser indestructible también, va con esa fuerza imparable y destruye el muro infinito. De manera que el muro nunca es destruido y el objeto nunca es parado. Pero bueno, es una gilipollas muy gorda porque físicamente, que yo sepa, eso es imposible. ¿Me quieres? Porque yo te amo, fripozo. ¿Cómo fue tu primera experiencia sexual con otra persona? ¡Horroroso! Me dejaron a mitad de coito. ¿Cómo calificarías el contenido educativo y entretenimiento de las televisoras hispanas? Te voy a responder con un hecho. La última vez que encendí el televisor, habían pasado tanto tiempo, meses, que no se veía ningún canal y tuve que resintonizar todos los canales porque habían cambiado de frecuencia. Fíjense si me parece mierda la tele, que ni siquiera la enciendo. ¿Qué opinas sobre la música comercial y menos elaborada convierta a artistas a jóvenes a los que modulan la voz y les dicen qué hacer? Bueno, me parece fantástico porque hacía ya mucho tiempo que la gente demandaba en el mundo artístico que personas sin ningún talento empezasen a cantar, personas jóvenes que deberían de estar estudiando, empezasen a cantar y hacerse súper populares y que ganasen mucho dinero. Y sobre todo porque hay muchas personas con poco cerebro que tienen esa necesidad y hay que darles eso. Una persona sin talento cantando, modulándole la voz para que parezca que está cantando bien. Y mucha gente con el oído bastante pobre para que crean que eso es cantar. Incluso yo creo que el siguiente paso que tenemos que dar, porque es el paso bueno, es coger a niños de un año o de dos años que todavía no saben hablar y también ponerles el autotune, que canten, lo que sea, y luego ya en vez de instrumentos, pues ni electrónicos ni nada, gente tirándose pedos y también los pasas por el autotune. Y ya todo junto, eso tiene que ser, no va más, porque cuando veo una discoteca suena como eso. ¿Qué es lo más molesto para ti, un troll o alguien que se ofenda al no entender que un chiste solo es humor? Mira, lo del troll no me importa porque el troll, si no le haces caso, se va por sí solo. Tal como llega, se va, escribe su gilipollez y si nadie le contesta, él no vuelve. Ahora lo otro, yo cuando alguien no entiende el chiste normalmente le contesto porque yo entiendo que hay gente que no tiene acceso a este humor en este canal, se viene a disfrutar y a aprender nuevos conceptos de cosas. Entonces yo nunca le pongo barreras a nadie. Si alguien dice, no he entendido el chiste o me ofendió, digo, pero entiende que lo hago por este motivo y lo hago en un simposio entero explicando el humor. Si no lo entiende, pues si lo entiende y dice, ah, vale, perdón, es que pensé tal. Y sigue viniendo o no, me da igual, pero lo entendió. Ahora, que no lo entiende y diga, oh, pues me pasa una mierda eso porque ofende a un ancestro mío que era indio, que no sé qué mierda, le está a tomar por culo, coño. Ese es el que me jode, el que no quiere entender y el que no, da igual lo que tú le digas, que él ya, como tiene unos pilares en su vida, es casi como un robot. Está programado para que esto lo ofenda, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y ya, hasta eso ya no cambia, es inmutable en la vida, ¿no? Horroso. ¿Te gusta el anime? Recomiéndanos algunos. Coño, precisamente hoy me he levantado y digo, bueno, antes de empezar a grabar el vídeo me voy a ver un capítulo de una serie mientras desayuno. Así que he dicho, bueno, voy a empezar una serie nueva. Me he puesto a ver la de Kuroko Novasuke, que es una serie de baloncesto, que a mí el baloncesto me la sopla. Pero el manga o el anime tienen una capacidad magnífica de convertir cualquier gilipollez en algo muy emotivo, con mucha intensidad, con mucho suspense. Hay gente jugando baloncesto y ya está. Pero, fíjense, me importa un pimiento de baloncesto, yo juego a veces baloncesto, bueno, a veces, lo único que juego hace años ya. Pero la serie me ha enganchado y me he grabado 4 o 5 putas horas de serie hasta que me he puesto a grabar que casi se me hace ya de noche. Entonces, me gusta el manga, me gusta el anime, me gustan mucho los sonen, todos los sonen me decepcionan. Al principio van rápido, bien, interesantes, innovadores, y luego cuando alcanzan al manga empiezan a ir lento, un opening de media hora, capítulos con mucho relleno, capítulos que no van a ninguna parte, exasperante. Al final uno acaba, pues, casi todos los tengo ahí dejados de, a ver si algún día me pongo a verlos, pero es que me da una pereza horrible. ¿Series que recomiendo? Pues me gustan, me gustan las de parodias de anime, porque es que yo veo cualquier tipo de anime en realidad. Me gusta la de Bobo, que es mi favorita, como lo he dicho muchas veces, y me gusta la de Jintama, que es también parodia de series de anime. ¿Y qué más? Pues estoy también esperando a ver si salen capítulos nuevos de Aoi Sekai no Chusindel, que es una serie que es de videojuegos, de Nintendo contra Sega, contra Atari y tal, llevan tres capítulos y ya llevo un año esperando a ver si sacan otros, pero vamos. Veo de todo tipo de anime. La pregunta, ¿me gusta el anime? Sí, me gusta. ¿Qué haría si se le aparece Jesús, hijo de Dios, en el baño mientras se masturba? Probablemente lo matase, a no ser que me mate a mí con sus superpoderes, pero lo mataría por el mismo motivo que le mataron los romanos, que no es el que ustedes creen. Es que tú imagínense, estás en esa época, toda la gente adorando ahí a diferentes dioses, y de repente aparece Jesucristo. Y llegan allí los romanos y dicen, ¿qué está pasando por allí en Judea? Ah, que está ahí un tal Jesucristo que hace magia y tal. ¡Hostia, que Jesucristo existe y que existe su Dios! Y yo llevo toda la puta vida lavando mal. Porque, claro, si has ateo, creas en Buda o creas en el panteón, has alabado mal. Y si hay una orden de entrada en el cielo, tú ya vas de los últimos en el tique. Claro, los romanos dicen, pues ahora mismo los mato, por hijo puta. Claro, dice Jesucristo. Pero si es que ya vino Abraham y ya vino Moisés a contaros que existe Dios. ¡Claro! Y otros tantos. Y encima, ¿qué pasa? En China no pueden creer en Jesucristo, que aparece Abraham y a quién coño se lo cuenta. ¿Eh? Hola, es China, es que ha venido aquí Abraham. Claro, como tenían teléfono o internet o algo. Sí, es que está aquí Abraham, que empiezan a dolarlo por allí, que no le va a dar tiempo a llegar porque es que si van dando se muere a medio camino. ¿Qué coño es eso? Claro, cualquier profeta en esa época había que matarlo. O sea, aparecen muchos en todos los pueblos a anunciar las nuevas. Me aparecerá una ahí. ¿Y los incas y los aztecas allí? ¿Cómo coño se iban a enterar de eso? ¡Es una vergüenza! ¡A cuchillo! ¿Sigues haciendo vídeos en YouTube? ¿Cómo piensa usted sobre la política de los Estados Unidos de América? Pues lo mismo que yo de la educación. No conozco a nadie que le parezca que Estados Unidos es un buen país o que tenga una buena política. Unos cabrones imperialistas. Mojón, mojón. ¿Cuál es tu formación académica? Lo dije ya en tiempo, pero claro, ha llegado mucha gente y lo dicen. Bueno, lo saben, yo he estudiado biología. ¿Qué opinas de la política de países en desarrollo? Por ejemplo, centroamericanos como Costa Rica, países que están creciendo. Les diré algo parecido a lo que dije en el vídeo de Venezuela, aclarándolo mejor. Cuando un país de los nuestros va bien, creen que tienen un buen gobierno. Cuando un país de los nuestros va mal, creen que tienen un mal gobierno. Les da igual lo que haya hecho el gobierno. Si el país va mal, es culpa del gobierno. Si el país va bien, es gracias al gobierno. Si un país coge y empieza a vender todo el petróleo que tiene a un 90% menos de precio, lo cual es casi regalarlo, todos los países del mundo se lo comprarán. Le comprarán todo el petróleo y ganarán mucho dinero momentáneamente. La gente dirá, oh, qué dinero, qué bien. Dentro de unos años no tendrán petróleo y encima le sacaron menos partido porque lo vendieron muy barato. Y no habrá dinero y entonces la gente dirá, oh, menos dinero, qué mal gobierno ahora. En España se empezó a pedir un montón de préstamos y yo veía que es dinero, oh, qué dinero. Pero claro, ahora hay que devolver todo ese préstamo y con intereses. Y la gente, oh, qué mal, hay que devolver el dinero, qué mal gobierno ahora. El problema no es que haya buenos o mal gobiernos, es que son todos malísimos y eventualmente hacen cosas malísimas que benefician momentáneamente al país para perpetuar su poder, pero que luego pasa factura y te arruina durante unos buenos cuantos años. Y a la gente le parece que ese ciclo de bien, mal, bien, mal, es buen político, mal político, buen político, mal político, pero en realidad es un ciclo totalmente deliberado y creado por los políticos. Señor Fripozo, ¿qué opina usted acerca de las personas que no quieren vacunar a sus hijos porque creen que las vacunas causan algún tipo de impedimento del desarrollo de sus hijos? Me parecen unos pobres ignorantes, de esos ignorantes que casi ni les puedes culpar, porque hay una ignorancia de eso, soy ignorante porque entiendo cosas y otras no, y me parece que la gente no entiende nada. No entiende nada, no ha tomado su tiempo para entender las cosas, no ha querido buscar otra fuente de información más que el tarado que le haya contado ese rollo, y que luego, cuando le pasan, hoy día leí una noticia donde le pasan estas cosas, una familia que los hijos, no sé si murieron o casi se mueren, se arrepintieron y empezaron a vacunarse ya y tal. ¿Qué coño necesita esa gente? ¿Que se les muera la familia para que empiecen a razonar? ¿Es que no les parece evidente las estadísticas, los datos científicos y toda una comunidad interinternacional que se basa en vacunas? Que bien que las farmacéuticas son hijas de puta y nos sacan el dinero, nos hablean todo el dinero a todo el mundo. Pero una cosa es los ladrones y otra cosa es el producto fabricado, si es efectivo o no, que en este caso sí lo es. ¿Qué haría Fripozo con un millón de dólares? Miren, yo nunca he necesitado mucho dinero. No necesito viajar por el mundo, no necesito comer caviar, no necesito tener cuatro viviendas, ni un barco de tres plantas, no necesito montarme en todas las montañas rusas que haya, ni necesito tener el ordenador más potente del mercado. No necesito casi nada. Ya lo descubrí hace tiempo, digo, no quieras mucho Fripozo. No quieras mucho porque si quieres mucho no lo vas a alcanzar y en el intento te vas a partir el lomo trabajando o buscando trabajo con el que conseguirlo. Disfruta de las cosas que puedas adquirir o que puedes disfrutar gratuitamente. Yo si cojo el ordenador podría estar viendo series, películas y escuchando música, todo robado, hasta que me muriese y no lo gastaría. Yo si me aburro de eso me puedo salir a la calle y darme un paseo. O si me canso de dar paseo me puedo ir al bar a hablar con la gente y tomarme algo, que costará bastante poco. Puedo hacer todo tipo de cosas sin gastar mucho dinero. Entonces, bueno, de eso me gastaría en tener un sitio en propiedad en el que vivir y un ordenador para hacer mis vídeos más fácilmente y mejor, quizá alguna cámara, tal, pero todo esto no gastaría el millón ni de lejos. Podría incluso, como hablamos el otro día, donar el dinero, pero lo donaría algo que me pareciese justo. Podría hacer aquí en la calle un sitio donde la gente contratará a alguien para que dé clase a niños que no tienen acceso a una buena educación quizás, o que los padres no se pueden permitir darle clases adicionales, etc. Podría hacer algo de ese estilo. Y bueno, con esto terminamos el vídeo. La cuestión, ha habido muchas preguntas, muchas no las he podido incluir. Han sido multitud. Algunas eran más repetidas, otras eran más parecidas, otras lo mismo estaban bien y no las he puesto. Si a alguna les parece buena, la próxima vez me la vuelven a escribir. No siempre voy a poder contestarlas todas, esto es muy largo. Y bueno, a fin de cuentas, ya nos veremos en el próximo vídeo. Si quieren escribirlas, ya saben, en Facebook, van, y cuando yo pregunte tal, voy a hacer nueva tanda de preguntas, ustedes contestan allí, ponen Fripozotel y me hacen todas las preguntas que quieren hacer. Gracias por ver y que les surzan. Gracias. 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 Gracias.